Los reclamos al gobierno colombiano no cesan. Cuando está a punto de cumplirse un mes de protestas, los manifestantes rechazan que no se haya dado aún respuesta a sus peticiones y tiran la pelota al campo del Ejecutivo para terminar la crisis. Depende fundamentalmente de que el gobierno atienda esas peticiones y de alguna manera la gente evalúe si se resuelven los problemas sociales que tienen que ver con el hambre, con la pobreza, con la exclusión, por ejemplo, si tenemos una renta básica. Otras exigencias son el acceso universal a la educación superior, el desarme del escuadrón antidisturbios y una reforma policial ante las constantes denuncias de abusos de la fuerza pública en las protestas. La ONG local Temblores resalta 60 asesinatos en las manifestaciones, 43 atribuidos a la fuerza pública. Pero aún en esta situación, el gobierno es renuente a la entrada de veedores internacionales. Solicitamos al gobierno colombiano que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos en el terreno se den cuenta qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en cuanto a violación de derechos humanos. En contra de declaraciones previas y tras la presión, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez abrió la puerta a una entrada anticipada de la comisión. En una ruptura con el gobierno nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un informe a la representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la violencia ocurrida en la capital, que incluye la investigación de la muerte de dos jóvenes. Por otro lado, la Corte Suprema del país hizo un llamado al cese inmediato de la violencia después de que una turba incendiara el Palacio de Justicia del municipio de Tuluá, cercano a la ciudad de Cali, epicentro de las protestas. Las altas cortes no han rechazado el uso desmedido de la fuerza policial.